Una fuerte pa' lagrimar Un lebe rocella puos Sombra fugaz que pasa De antiguas heridas de amor Tiempo que siempre se va Y que ya no volverá Eso que llama nostalgiado es más Y que no volverá Hújete las espechas Porque si quieres comer Huye de los relojes Y vuelve su infiralle Memoria que miente a la razón Recuerdos que matan la ilusión Duende que vendes pasión No engañes con nostalgia A mi corazón Duende que vendes solo decepción No engañes con nostalgia A mi corazón No duende que vendes pasión No engañes con nostalgia A mi corazón No duende que vendes solo decepción No engañes con nostalgia A mi corazón No engañes con nostalgia No engañes con nostalgia A mi corazón